Ojecillo Jaragán Cantarte como deseo La tierra donde maceo Alcanzo la luz primera Hoy te ofrezco esta quimera Como una simple comedia Llegué a ti mi enciclopedia Por ser la madre completa oriente Y dar guerrero y poeta Como más se oye heredia Y yo me voy a morir Caramba me voy a matar Oriente Yeah Oriente Y pongo punto final Que nace del corazón Con una salutación A todos los orientales y yiyis De tan dignos ideales Que he inspirado Desde aquí oriente Canto con frenesí Reciban mis admiradores Las más perfumadas flores de Tito Puente y la Lupe Ay yo me voy a morir Oriente Ay yo me voy a matar Ajá Ajá Ay no más Tito Puente Que no se me caiga Ay 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 Tito Puente la voto Ay 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 Tito Puente la voto Y yo que le daba todo A mi jefe Tito Puente Y yo que le daba todo A mi jefe Tito Puente Se me fue con la del frente Y solita me dejó Yeah Ay 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 Tito Puente la voto Me 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 voto Oye lo bien Ismael La voto Y aquí estoy yo La voto Y mi inspiración La voto Me voto Me voto La voto Y no tengo su amor La voto Ay que frío estoy yo La voto Y pa' ser yo también La voto Esta es mi inspiración La voto La yiyiyi llegó La voto Me voto Me voto La voto Ay 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 Tito Puente la voto Me voto Me voto Ay 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 Tito Puente la voto Ay ay Tito Puente la voto Me votó, me votó Me votó, me votó Pero yo me votó Ya que soy yo